La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis generalizada de causa desconocida y se caracteriza principalmente por edema o inflamación y erupción cutánea y mucosa, en donde también existe linfadenopatía y afección de múltiples órganos. Se conoce también como síndrome ganglionar mucocutáneo. La enfermedad de Kawasaki es la principal causa de cardiopatía adquirida en la infancia. Aparece con mucha frecuencia antes de los 5 años de edad, hasta en un 80% de los casos. Se observa con mucha mayor frecuencia más en niños que en niñas en una relación de 1.5 a 1. En lo que respecta a síntomas y signos, la presentación típica de la enfermedad de Kawasaki es en donde vemos un niño pequeño con fiebre que no responde a los antibióticos durante más de 5 días y se asocia principalmente a una conjuntivitis bilateral. Se caracteriza también porque hay eritema y edema de las manos, de las plantas de los pies. Puede haber una descamación de tipo periungual. Es notorio encontrar fístulas o fisuras labiales. Una faringe eritematosa y algo bien característico, la lengua de frambuesa. Es decir, la lengua se ve de un aspecto eritematoso, inflamado y con un puntilleo blanquecino como la imagen que vemos en este caso. A la exploración podemos nosotros encontrar adenopatías cervicales y puede haber también una erupción escarlatiniforme en el tronco, generalmente no vesicular, como la imagen que vemos abajo a la derecha. Puede presentarse también diarrea, disnea. Por aquello de la fiebre es común encontrar mialgias, dolor muscular, artralgias, dolor en articulaciones, principalmente en manos, codos, rodillas, tobillos. Y desgraciadamente puede llegar a presentarse muerte súbita por afección de las arterias coronarias. En un caso más grave, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. Se desconoce la causa de la enfermedad de Kawasaki, aunque existen indicios de una etiología no infecciosa que puede llegar a precipitar una reacción inmunitaria agresiva con la subsiguiente manifestación clínica. El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki se basa principalmente en la fiebre que dura más de cinco días con cuatro de los siguientes síntomas asociados. Edema conjuntival bilateral, cambios inflamatorios en los labios, lengua y faringe, cambios en la piel de las extremidades, erupción en el tronco y linfadenopatía cervical. El diagnóstico diferencial debe hacerse con una fiebre escarlatina, síndrome de Steven Johnson, erupción por fármacos, púrpura de Geno-Scholain, síndrome de choque tóxico, sarampión, fiebre maculosa de las montañas rocosas o bien una mononucleosis infecciosa. Los hallazgos clínicos, junto a los de laboratorio y las técnicas de imagen, llegan a ser útiles para detectar la afección y complicaciones en diferentes órganos, principalmente el corazón, que es uno de los órganos que se ve más dañados por la enfermedad de Kawasaki. Asimismo, el pulmón y el hígado. En cuanto a pruebas de laboratorio, un hemograma o una biometriomática muestra por lo general una anemia normocítica normocrómica. Puede haber leucocitosis con desviación hacia la izquierda y un aumento en el número de plaquetas. La velocidad de sedimentación globular la vamos a encontrar elevada. La proteína C reactiva también va a estar positiva, que es uno también de los marcadores que ayudan a diagnosticar este padecimiento. Pruebas de función hepática alteradas, con aumento de TGO, TGP principalmente. Y en el estudio de orina es común encontrar piuria en la enfermedad de Kawasaki. Es muy importante solicitar imágenes radiográficas y la radiografía de tórax puede revelar infiltrados pulmonares. El ecocardiograma también llega a ser muy útil y este va a demostrar un deterioro de la función ventricular izquierda con anomalías regionales de la movilidad de la pared. Puede haber un derrame pericárdico en un 30% de los casos, aneurismas en unas arterias coronarias anormales. El ecocardiograma es útil también para el seguimiento a largo plazo de los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Una ecografía intravascular es necesaria para determinar irregularidades en la luz de las arterias coronarias. Pueden realizarse estudios de perfusión miocárdica con prueba de esfuerzo para evaluar el flujo sanguíneo coronario en casos muy graves. En el contexto apropiado se puede realizar cateterismo cardíaco con coronario o radiografía para descartar una coronariopatía obstructiva significativa. El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki consiste principalmente en gamma globulina intravenosa durante 8 a 12 horas. Este es el tratamiento de elección en niños diagnosticados con enfermedad de Kawasaki y lo ideal es administrarlo en los primeros 10 días del padecimiento. Asimismo se recomienda aspirina a dosis de 30 a 6 miligramos por día en 4 dosis hasta que la fiebre desaparezca y a continuación de 3 a 5 miligramos por kilo por día hasta que las pruebas de laboratorio se normalicen, principalmente la velocidad de sedimentación globular, que esto se recomienda por lo general o se ve en los cambios después de 6 a 8 semanas de tratamiento. En los pacientes en los que no llega a ceder la fiebre en 48 horas, en los que sube tras el tratamiento de la gamma globulina inicial, puede estar indicada una segunda dosis de gamma globulina. Los corticosteroides y los antiinflamatorios no esteroideos no llegan a ser efectivos en el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. El tratamiento crónico pueden intentarse técnicas intervencionistas y quirúrgicas en niños que tengan complicaciones cardíacas, por ejemplo una angioplastía coronaria, cirugía de derivación coronaria, incluso hasta trasplante cardíaco, pero en casos ya muy avanzados donde hay insuficiencia ventricular, arritmias malignas o coronariopatías. Es una enfermedad afortunadamente poco común pero que puede llegar a presentarse y en este caso lo mejor es derivarlos con varios especialistas, puede tratarlo medicina interna, puede tratarlo dermatología, puede tratarlo reumatología porque son enfermedades hasta cierto punto complicadas, incluso también valoración por cardiología y obviamente ameritan estos pacientes estar bajo observación en un hospital. Por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles, soy el doctor Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos. Gracias por ver el video.